¿Qué es la preocupación por mantener a la sociedad? El evitar a través de mantener a la población informada muchísimas tragedias, se salvaron muchas vidas con esta oportuna intervención del canal, con esta oportuna información y con la exigencia de tu padre de que transmitiéramos 24 horas todo lo que estaba ahí, como lo fue también su punto de vista con el uso horario, su rechazo a ese uso horario. Que no iba a cambiar nunca. Que nos regresó a las aulas para acordarnos de lo que eran los paralelos y los meridianos. ¿Y qué le parece si lo vemos juntos? Y tenía razón, ahorita lo vamos a ver. Tiene razón, siempre le dimos la razón. En el verano, el polo norte está iluminado todo el tiempo, siempre tiene luz y el polo sur está oscura, no tiene luz. Nosotros estamos en el hemisferio norte, entonces nos toca una ventanita más grande, así como para el solsticio de invierno nos toca un poquito menos, para el de verano nos toca un poquito más. Aquí tenemos un poquito más de luz nosotros, sin embargo veamos nosotros de que la mayor cantidad, la mayor cantidad para jugar de luz están en las latitudes mayores. Entonces, acá nosotros tenemos luz para acá y tenemos luz para acá. Si dentro de esta... Nosotros no nos deja ver en la tele, para enfrente. ¿Cómo podemos sacar una hora? Para acá o para acá. Si movemos una hora, para acá o para acá, de cualquier forma vamos a seguir teniendo luz, no nos afecta. Los lugares que están pegados al ecuador, que tienen tan pocas variaciones de luz, son los que menos tienen cambios en cuanto a sus usos horarios, porque las variaciones de luz son mínimas. Los que están más al norte o más al sur, siempre son los de que o sufren una reducción más severa o disponen de una mucho mayor cantidad de luz. Los americanos, por ejemplo, los que están más al norte, disponen de una cantidad mayor de luz. Y tal suerte que si se corren una hora para acá o una hora para allá, no importa. Si nos vamos nosotros al casquete polar, nos podemos mover a cualquier hora, de cualquier forma. Va a haber luz las 24 horas. Las 24 horas vamos a tener luz. No nos afecta en lo más mínimo. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, que se saca para una fecha, el 21 de abril, poquito antes de que se haga el cambio de luz horario. Para eso, el sol sale a las 5.24 y se pone a las 6.9. Si nosotros vemos a qué hora se pone el sol en diferentes fechas del año y a qué hora se oculta en esas mismas fechas, vamos a ver que hay una diferencia de más o menos media hora. No tenemos más de media hora de diferencia a través de todo el año. Si nosotros nos vamos más al norte, esas variaciones sí son mucho más grandes. Dispondremos de más horas de luz natural conforme nos vamos más al norte o conforme nos vamos más al sur, en cualquiera de los dos hemisferios. Ahí sí hay una variación importante de luz. Y bueno, sí, López Obrador dijo algo mucho más sencillo, ¿no? Oye, el gaño canta a una hora y ese no le va a entrar a luz horario de nada. Y el ingeniero, bueno, pues nos dio cátedras. Y precisamente con ese tema, fíjate, fue su primera aparición en Estado de los Estados. Con ese tema, justamente. Y el ingeniero, bueno, pues nos dio cuenta con ese tema,